Perderle miedo al cambio, Gaspar Córdoba Macuspana, Tabasco, 1 de octubre de 2012 Al acompañar a Arturo Núñez Jiménez, gobernador electo, en su gira de agradecimiento por los municipios de Macuspana, Jonuta y Jalapa, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández, remarcó que tenemos que cambiar, porque cambiar es expandir nuestros propios límites. Los límites no son restricciones y menos para la imaginación. Todo en la vida tiene límites a excepción de las ideas. Por ello, para instaurar el cambio verdadero, nuestro único límite es la imaginación y nuestra capacidad creativa, sentenció. Al dar la bienvenida oficial al licenciado Arturo Núñez en su natal Macuspana, el también diputado local electo Córdoba Hernández, señaló que la experiencia propia y ajena lo prueba a los ciudadanos debemos perderle el miedo al miedo de cambiar, porque si nos instalamos en la emocionalidad del temor, esa puede ser la vía para perder el futuro e instalarnos en la derrota. Ante un nutrido grupo de militantes de Movimiento Ciudadano, el virtual coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, remarcó que llegó el momento en que los ciudadanos tomemos decisiones importantes para salir de la parálisis en que nos encontramos y ver materializadas nuestras aspiraciones. No tendremos ninguna oportunidad si seguimos tratando de encarar el presente con reglas, prácticas y actitudes que ya no funcionan. Hay que estar conscientes que para lograr el cambio verdadero hay que llevar a cabo actos extraordinarios para romper inercias que nos impiden cambiar y llegar a acuerdos tácitos con los que no quieren nada con el progreso ciudadano, remarcó.